Así es. Oigan, y pues quien está pasando momentos complicados, pero con mucha interesa, es el productor teatral Gerardo Quirós. Y recordemos que el fin de semana pasado falleció su papá, sin embargo, el productor Gerardo tuvo que asistir a una entrega de premios en donde fue reconocido. Y ahí nos narra cómo fueron los últimos días de su progenitor. Gerardo Quirós nos comentó su sentir tras ser galardonado con el reconocimiento México en tus manos por su amplia trayectoria como productor de teatro. Muy bien, parece que fue ayer cuando abrí la productora, acaba de cumplir 32 años, 77 producciones entre teatro de pequeño, mediano y gran formato. Licencias importantes de Londres, de Francia, de Broadway, de España, de Madrid. Entonces, de alguna manera, de pronto te ve la gente y te dice, es el de papá soltero. No, papá soltero fueron 8 años de mi vida y de la vida de mi hermano Luis Mario como actor. Pero gracias a Dios me preparé, tengo licenciatura, tengo estudios de posgrado que me han llevado por lo menos a cumplir más de tres décadas profesionalmente como productor. Por otro lado, él también actor compartió cómo fueron los últimos minutos de vida de su padre, José Francisco Quirós, luego de que perdiera la vida el pasado fin de semana en su casa de la Ciudad de México. Murió de la mano de los cinco hijos que le quedamos. Empezó a llamarnos desde temprano, no él, sino la persona, el enfermero y la enfermera que le ayudan, lo vieron muy desesperado, con dificultades para respirar. Me marcaron, le marcaron a mis demás hermanos, llegamos y cuando llegó el último de mis hermanos, Enrique, de la mano de todos nosotros, falleció. Ahí dejó de respirar. Le pusimos música, la que le gustaba, oramos a su lado y cerró los ojos muy tranquilo. Qué bendición para él haberse despedido de lo que más amaba en su vida, que eran sus hijos, y para nosotros haberlo despedido. Es un regalo para todos. Finalmente, Quirós se solidarizó con aquellas personas que tienen a familiares diagnosticados con demencia senil, enfermedad contra la que luchó su padre. Oye, el arte cuenta que de pronto no sabe quién eres, que te recibe con amor los abrazos, las caricias, cuando le decías, pa, te amo, se reía y te decía que él también, pero no sabía quién se lo estaba diciendo. Yo creo, sé poco de esa enfermedad, que realmente es demencia senil, pero está catalogada en ciertos grados como Alzheimer. Yo quiero pensar que ellos están en una burbuja, que están felices y que no están frustrados o sufriendo por no saber dónde están y con quién están. Nosotros creo que por un tema egoísta sufrimos mucho. Pa, soy Jerry, soy Gerardo, ¿te acuerdas de mí? Hola. Ni siquiera sabía bien qué le hablaba, pero siempre estaba sonriendo, ¿verdad? Eso me hace pensar que dentro de su nube estaba feliz mi viejo. Yo ayer vi a mi amigo Gerardo Quirós, Jerry, y estaba sumamente afectado. Pero también creo yo que es un privilegio que te otorga la vida el hecho de, como por ejemplo, la forma en como fallece su papá, que espera a cada uno de los hijos y que juntos de la mano, si es así, puedes estar presente en su último aliento. Creo que es un gran regalo de vida el acompañar hasta su último aliento a esa persona que tanto amas. Sí, y poderlo cuidar también, porque en la demencia pues de pronto se pueden salir o se van o pierden ubicación y demás. Y pues ahí estuvo bien atendido. Hasta llegó a contar que iba a trabajar todavía su papá. Un abrazo, Gerardo, a ti y a tus hermanos. Era, pues daba clase el señor. Sí.